Gracias por venir. Es mi segunda presentación en Uruguay. La primera fue hace un año y medio. Vine para dar una charla en Carmelo para una juntada de los CEOs del Saab. Y la verdad que me enamoré tanto del país que decidí mudarme por acá y ahora estoy trayendo a toda mi familia. Así que muchas gracias a Uruguay y a todos los que vinieron. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué tan rápido es el CPU dentro de su teléfono? ¿Cuántos megahertz o gigahertz? Levanten la mano, ¿quién sabe? Ok. Hay dos o tres. Bueno, esto es algo muy indicativo de lo que vamos a hablar. Los que acá son, no sé, paneles mayores de 25 años, a lo mejor se acuerdan en los 90 cuando salían los anuncios de las computadoras en la tele. Decían, todos los anuncios estaban armados en base a cuántos megahertz tenía el procesador. El cada año, bueno, el Intel Pentium Processor con 1.5 gigahertz. El próximo año con 1.7 gigahertz. Y cada año ese era como un factor, tal vez el más importante, a lo mejor, de cómo se competía en la industria de las computadoras. Y hoy en día se volvió totalmente irrelevante este factor. Las computadoras, los CPUs, el poder de procesamiento, simplemente se volvió tan rápido que dejó de ser relevante. Y bueno, ahora podemos ver un poco cómo llegamos a este momento. Esas son las computadoras en los años 60. Esas son los años 70, 80, un poco más, digamos, conocidos. 90, 2007, eso es una de las cosas que, a pesar de que los seguimos llamando teléfonos, en realidad el significado de esta palabra teléfonos han ido a distancia, no lo usamos de ninguna manera. Yo tengo 40 años, en mi franja de edad todavía es aceptable llamar uno a otro, pero 30 años y más jóvenes se llamaste, ¿para qué me llamaste? Es como tocar la puerta sin arreglar la reunión previamente. Entonces, en términos de usar el teléfono para lo que indica su nombre, casi no lo usamos. Es una computadora totalmente genérica que simplemente encaja en la mano. Esto es en 2015, aunque se ve como un pendrive, es una computadora igual de potente que esta que está ahí en el escritorio. Y bueno, este proceso sigue, es lo que se llama generalmente la ley de Moore, que al final un poco hablamos de eso. Pero, si este proceso sigue desarrollando con esta velocidad, ¿cómo van a ser las computadoras en 2020 y 2030? Bueno, había un señor que se llamaba Mark Weiser, de Xerox Park Labs. Los que siguen la historia de computación saben que era uno de, tal vez, dos centros más importantes de donde nacieron todas las tecnologías que hoy en día usamos como parte del mundo de computación. El otro es haciendo Bell Labs. Y este señor, Mark Weiser, decía que las tecnologías más importantes son las que desaparecen, se entrelacen con el tejido de nuestra vida tanto que se vuelven indistinguibles de ella. Y parece como una metáfora, así, no sé, poética, medio inútil, pero en realidad es algo bastante directo y hay varios ejemplos de las tecnologías que se volvieron invisibles a lo largo del desarrollo de la historia. El ejemplo que da Mark Weiser es de electricidad. Que si yo les pregunto cuántos motores eléctricos hay en su vida, ¿cuántos motores eléctricos hay en su vida? Bueno, es una pregunta difícil de contestar así sin pensarlo, pero en realidad muchos. Hay un motor que gira el cosito en microondas, hay un motor que sube y baja ventanillas para cada ventanilla en el auto, hay un motor que, digamos, mueve el ventilador adentro del secador de pelo. Y si contamos todos, especialmente si tienen un auto, vamos a contar alrededor de 70 motores distintos que existen en su vida. Eso no siempre fue así. Cuando el motor eléctrico apenas apareció, reemplazó los motores a vapor enormes, que se panían en el sótano de la fábrica, y ahí la fuerza mecánica se distribuía usando cintas y engranajes para donde fuera necesario. Y llevó mucho tiempo hasta que motores se volvieron tan pequeños y tan baratos y tan confiables que realmente los estamos paniendo en todo sin pensar. Incluso puedes ir a la farmacéutica y comprar un cepillo de dientes que tenga un motorcito que te ayude a cepillar. Y Weiser decía que esto es inevitable con la ley de Moore, que esto va a pasar con la tecnología de computación de las redes también. Que en algún momento las computadoras se vuelven tan baratas y tan pequeñas que lo vamos a poner en todo y sin siquiera darnos cuenta. Y eso es la cita a la que refería Patricia en el comienzo. Recién el CEO de Google, el presidente en realidad de Google, salía a ser CEO, Eric Schmidt, digamos, volvió popularidad a esta cita de Mark Weiser, que cuando le preguntan cómo va a ser el Internet en el futuro, dice que el Internet va a desaparecer. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se veía? Imaginaba Mark Weiser esto en su laboratorio. Imaginaba, por ejemplo, los despertadores que preparan un café fresco antes de despertarte. Imaginaba las ventanas inteligentes que sutilmente en el rincón de la ventana te indican el prognóstico de tiempo cuando miras afuera. Imaginaba paraguas inteligentes que cuando el prognóstico dice que llueve, el paraguas tiene alguna especie de parlante o lucecita que te avisan que es una buena idea llevarte el paraguas antes de salir de la casa. A lo mejor grita cuando estás saliendo, che, agarrame, agarrame. Y esto hoy en día ya se volvió realidad, o sea, está empezando a volverse realidad de a poco. Y antes de avanzar con eso, podemos preguntar qué es tecnología. Esta idea de Mark Weiser, Eric Schmidt no era primero Mark Weiser, tampoco desde hace mucho tiempo existe la idea de que cuando algo se vuelve suficientemente común, dejamos de llamarlo tecnología. Si agarramos una cosa como Sisha, que nadie considera que es tecnología, pero para un señor que vivía hace 50.000 años era una tecnología altísima. Para el 99% de la historia de la humanidad en este planeta, la única tecnología que estaba disponible era un pedazo de silicio afilado en la forma de la navaja. Casi cualquier objeto que nos rodee para ellos sería alta tecnología. Y por más que es una comparación lejana, esto mismo sin duda va a pasar, ya pasó con motores eléctricos y seguramente va a pasar con internet, con tecnologías de computación. Y acá empezamos a ver cómo este proceso empieza. Si miramos en la foto, en la izquierda, en los años 60, miramos y dicen, bueno, si esta gente son científicos, están haciendo alguna cosa grosa con la ciencia. Y en la foto en la derecha, nadie va a pensar que esta gente está haciendo ciencia. Tal vez sí, tal vez están arrancando el próximo Google, pero no es el primer pensamiento que nos viene a la mente porque dejamos de llamar a estas cosas tecnologías, por lo menos ya de por sí. Bueno, entonces este proceso hoy en día ya está empezando. Adquirió el nombre, Mark Weiser llamaba a todo este proceso computación ubícua, donde las computadoras van a estar absolutamente en todo. En su laboratorio, cuando él modelaba esto, de hecho, estas tecnologías, muchos de los que vamos a hablar existían en prototipos a los fines de los años 80, él calculó que sería necesario alrededor de 300 computadoras por persona, digamos en casa, encima de su cuerpo, para que Internet de computadoras realmente desaparezcan y simplemente vivimos en el mundo mágico donde todas las cosas nos entienden, nos hablan, responden a los gestos, estos tipos de cosas. Bueno, hoy en día este proceso en la feria más grande de productos de consumidor de electrodomésticos en Las Vegas, este año todos los productos eran inteligentes y conectados a la red. Podemos nombrar ejemplos, hay billeteras smart que te avisan por teléfono cuando olvidas la billetera o cuando alguien te lo saca. También, si alguien te lo sacó y está empezando a sonar, vos podés trazarlo para ver dónde está la billetera. Existe el producto que se llama TrackDot, que podés hacer lo mismo con tu valija. Existe un producto que se llama Whistle GPS, que le pones al collar del perro y el dispositivo tiene tres acelerómetros que mide el ejercicio físico del perro, la actividad en realidad, porque bueno, el perro no sabe que está ejerciendo, pero la actividad física del perro y remotamente vos podés chequear desde tu celular estando en trabajo que el perro está ejerciendo lo suficiente. No sé qué significa eso exactamente, pero bueno, existe. Existe incluso este paraguas inteligentes que hoy en día es caro. Además, es tal vez como cualquier producto cuando apenas aparecen, no es tan útil porque todavía, por ejemplo, hay que cambiarle la batería. Entonces, falta para estos tipos de productos de lo que se llama domótica, bastante, varias cosas que faltan. Una es el reemplazo de baterías, así que vamos a tener que esperar hasta que aparece poder en el ámbrico, potencia eléctrica en el ámbrico, que ya hay varias empresas. Una se llama Wittricity, que recién empezó a comercializar su producto que van a poner efectivamente poder resonante en toda tu casa para que nunca tengas que cambiar baterías y todas las cosas se cargan automáticamente, invisiblemente. Pero hasta que varios de esos componentes pasen, todos estos objetos que imaginaba Mark Weiser, por ahí todavía son en algunos años en el futuro. Y la revolución verdadera arranca por otros lados. Este concepto que la empresa General Electric le dio el nombre Internet Industrial, con la idea de que podemos agregar sensores y procesadores absolutamente a todas las máquinas, a todos los componentes de máquinas. Y con esto empezamos a cambiar la naturaleza de lo que la máquina realmente es. Por ejemplo, en el año 2013, falló una junta de sellado en una plataforma petrolera en Escocia. Y en realidad casi falló, hubiera fallado, pero el software predictivo que está midiendo todos esos sensores, logró detectarlo antes. Detectó desviaciones de presión adentro de uno de los componentes que no deberían estar pasando. Y a partir de eso, el software, todo lo que ustedes tal vez estudian el tema de Big Data, con este tipo de tecnología, detectó que está pasando algún tipo de desviación imprevista. Y avisó a General Electric que estaban monitoreando toda la maquinaria en esta plataforma. Avisó a la empresa diciendo, bueno, te está por fallar este componente. Y cuando lo chequearon, realmente era así. Y bueno, si piensan en implicancias de eso, son realmente enormes. Uno de los costos más importantes en el mundo industrial es ociosidad debido a las fallas, cuando hay que esperar hasta que reemplacen el componente. Y este es en el mejor de los casos. Cuando te falla una turbina o una rueda de un locomotivo o otro componente clave, también puede ser catastrófico en algunos casos. Y esto, con la tecnología de internet industrial, estamos empezando a cambiar la modalidad de mantenimiento de la infraestructura que sostiene nuestra vida, de modalidad retrospectiva, que cuando falló yo lo reemplazo. O si es muy crítico, yo lo reemplazo cada año. O si es más crítico aún, yo lo reemplazo cada seis meses. Entonces estamos pasando de esta modalidad retrospectiva a modalidad anticipativa, que realmente el componente mismo sabe cuándo se está empezando a fallar, avisa directamente no a la persona que lo maneja, sino al fabricante. El fabricante sabe mucho mejor qué hacer, qué está pasando, tal vez está monitoreando todo esto en un contexto mucho más amplio. Y este es otro, algo que puede parecer detalle, que en realidad es algo revolucionario a nivel tecnológico. Esto adquirió recién un nombre Intelligent Decisioning, un nombre medio marketinero, pero significa algo muy importante. Significa que cuando monitoreamos tecnología y estamos tomando la decisión, no solamente en función que está pasando con este componente, sino con todos los componentes parecidos en el mundo, incluida toda la historial de todos los componentes en todos los entornos en que están funcionando. Ahora, imagínate que vos, siendo ingeniero, podés diseñar tu propia máquina, tu próxima máquina, sabiendo toda la historial de todas las versiones de la máquina que existe en el mundo ahora. Esto es un sueño del ingeniero y abre posibilidades de diseño antes totalmente que nunca existieron. Se dice que con Internet Industrial, primero, logramos usar las máquinas que existen de una manera mucho más eficiente. Segundo, diseñamos las máquinas mucho mejores. Y tercero, rediseñamos toda nuestra base de capital en función de lo que aprendimos. Porque aprendiendo cómo las cosas funcionan de una manera conectada e inteligente, nos damos cuenta que algunas partes de nuestra infraestructura a lo mejor ni siquiera fueran necesarios o pueden estar reemplazados por otra tecnología mucho mejor. Entonces, eso es un ciclo virtuoso que se arma a partir de entender exactamente lo que está pasando con cada componente en cada momento en el contexto amplio, no solamente de toda su historia, sino de la historia de todos los componentes. Esto, según las estimaciones de General Electric, va a poder ahorrar a medida de que vayamos agregando estas componentes a todo, va a poder generar ahorro de costos alrededor de un por ciento por año como mínimo en casi cada industria, desde logística, transporte, manufactura, lo que sea. Y este aumento de ahorros un por ciento por año se puede sostener por lo menos en los próximos veinte años. Entonces, imagínate, imagínense lo que esto significa para el mundo industrial. Es realmente enorme. Por ejemplo, imagínense cómo cambió, bueno, no tienen que imaginar porque ya cambió, el tema del entretenimiento, con MP3 y todo lo demás, cómo era el mundo antes de teléfonos celulares. Es difícil de imaginar. Hoy en día, a veces a las cinco de la mañana aparece esta serie Seinfeld que yo miraba cuando todavía estaba pasando por primera vez y muchos guiones no se pueden dar porque se basan en desencuentro de la gente. Hoy la gente no se desencuentra porque no estamos todos conectados. Eso simplemente, yo puedo nombrar cien anacronismos como esto, pero bueno, eso nos va a llevar yo a día por las ramas de esta charla. Y cuando todo esto está conectado y cuando estos ahorros se dan a lo largo de veinte años, realmente es un cambio importante en todo lo que es el mundo industrial, que es mucho más grande en su conjunto que el mundo de entretenimiento. GE estima que en el año 2025, que es muy cerca, 2025 es en diez años, puede agregar, puede duplicar el PBI mundial. La empresa Cisco Systems, que es de las tecnologías de networking, tiene un prognóstico aún más grande que va a sumar 19 trillones de dólares al PBI mundial a medida de que vamos instrumentando todo lo que nos rodea, no solamente en el mundo industrial, sino también en agricultura, sino también en nuestras casas, sino también en la salud. Algunos temas que vamos a estar hablando ahora más adelante. Bueno, esto es un ejemplo muy temprano de cómo internet industrial puede empezar a cambiar la naturaleza de productos. Eso es una Tesla, el auto famoso eléctrico de Elon Musk. ¿Cuántos escucharon lo que es Tesla? Muchos, buenísimo. Bueno, es un auto eléctrico, pero muchas veces lo que se destaca es que es un auto eléctrico, que obviamente es buenísimo y es muy revolucionario, pero también es un producto totalmente novedoso en términos de tener sensores puestos en todos lados y es un producto que todo el tiempo está conectado. Elon Musk le gusta decir que no sé cómo se traduciría, pero I can send a new car smell over the internet, que le puede dar un olor de coche nuevo usando la internet. Y es verdad, o sea, que vos te apagás el coche por la noche y durante la noche se actualiza el software de la misma manera que se actualizan los apps en tu teléfono y el próximo día el coche tiene un por ciento menos del uso del combustible o aparece algún símbolo nuevo en el tablero de control que te ayuda a manejarlo mejor o el volante es más responsivo o lo que sea. Los ingenieros todo el tiempo están trabajando de mejorar el coche sin tener que darte un coche nuevo. Y esto es el concepto que también es muy revolucionario y que nace a partir de todo esto que es la nube del producto. Que si miramos todo esto, este producto ya existe solo parcialmente en su instancia física que es el coche en tu casa. Una gran parte del producto existe en la nube de Tesla, en las computadoras, en los servidores y en el software que maneja todo esto. Nosotros ya estamos muy acostumbrados en el teléfono celular a este tipo de novedad que ya no nos aprende. Por ejemplo, el teléfono celular si mostráramos este dispositivo a Thomas Edison hace cien años, él lo miraría y diría ¡Uh, qué buen reloj! Es muy silencioso y está cambiando los números de una manera digital y eso ya es bastante copado. Pero después apretas un batón y se vuelve una cámara. Apretas un batón y se vuelve un televisor. Apretas un batón y se vuelve un teléfono. Y bueno, como saben, en la tienda de Android o en la tienda de Apple hay alrededor de 500.000 de aplicaciones hoy. Entonces, son todas aplicaciones que tu teléfono te pueden mandar un dispositivo nuevo por Internet son todas cosas que salían a ser distintas. Brújulas, cámaras, lo que sea. Por ejemplo, hay un dispositivo que es un telescopio que lo puedes ir mirando y te muestra qué constelación hay directamente donde estás mirando a partir del acelerómetro o del GPS. Y esto, también, cuando crecimos con eso, nosotros todos vivimos la revolución del teléfono celular, olvidamos un poco lo mágico que es hay un email viral o lo que la gente postea en Facebook, una de estas cosas de, te muestran un escritorio del año 1805 y el escritorio de 2015 y todas las cosas que estaban encima del escritorio están, hoy en día, son apps en el celular. Bueno, lo mismo va a estar pasando con todos los productos que nos rodean. Y esto, realmente, un cambio cuyo magnitud es difícil de realmente entender en completo porque solamente con el teléfono celular nuestra vida cambió tanto. Bueno, wearables, bueno, todo esto que la habilidad de agregar procesadores y conexión a internet a todo también afecta las cosas que ponemos encima. Este señor que parece loco a veces en las fotos con sus dispositivos, había tenido alguna computadora puesta en sus ojos, en su cabeza los últimos 34 años. Es alguien que se llama Steve Mann, supuestamente el padre de la computación wearable. Y se le valió un poco notorio hace tres años porque fue a McDonald's en París y los empleados de McDonald's se enojaron con su dispositivo y le trataron de sacarlo a pesar de que le mostró una carta que era una parte de su cuerpo porque el dispositivo está físicamente adjuntado a su cráneo y la prensa para la prensa cosas esas son divertidas lo llamaron el primer ataque contra un cyborg o primera discriminación contra un cyborg que a este señor le encanta porque justamente él trata de difundir esta tecnología pero bueno cuando él empezó en los años 80 con eso caminaba por la calle con un casco enorme que costaba alrededor de 10 mil dólares después en el año 1995 hicieron un kit para los entusiastos que salía 3 mil dólares pero todavía era muy caro y finalmente la tecnología wearable arranca alrededor de 2007 con el movimiento que algunos seguramente conocen de quantified self es un término que fue inventado por los editores de la revista Wired para describir una subcultura una comunidad que hoy en día se valió muy grande que quieren mejorar su salud que quieren mejorar sus patrones de sueño mucha gente que tienen enfermedades crónicas que tratan de entender mejor que provoca ciertas alergias o ciertas reacciones en su cuerpo lo tratan de hacer poniendo dispositivos electrónicos que miden todo tipo de variables desde la frecuencia cardíaca hasta digamos cuantos pasos toman por el día o que comen o incluso más recientemente el contenido de sangre y esta digamos comunidad que arrancó como subcultura está a punto de volverse global algunos tal vez vieron estas pulseras que te miden o frecuencia cardíaca o patrón de tu sueño y ya se vendió en 2013 se vendieron alrededor de 70 millones de estos tipos de dispositivos los más famosos son de Nike o de empresa que se llama Fitbit el dispositivo que se llama Fitbit pero esta con la llegada de los relojes inteligentes eso se vuelve realmente masivo y llega digamos a cada persona primero mucha gente va a decir que bueno esto no es para tanto porque este reloj cuesta 350 dólares eso es bastante caro para la gran mayoría de la gente en el planeta pero como la ley de Moore avanza con la misma velocidad se estima que en dos años un dispositivo solo en dos años un dispositivo equivalente a eso va a salir alrededor de 30 dólares especialmente a medida de que los productores chinos se adueñan de la tecnología y la adaptan para su mercado interno bueno de nuevo cuando vemos cuando aparecen esas tecnologías vemos sus aspectos muy superficiales que por ejemplo cuando lees sobre el reloj de Apple bueno te va a seguir un aviso que te llegó un Whatsapp buenísimo para la gente que es demasiado vaga para sacar un teléfono es una mejora muy importante pero en realidad esto tiene implicancias revolucionarias sobre todo para el tema de salud entonces imagínate que este tipo de dispositivo que tenemos encima todo el tiempo tiene todo tipo de sensores hoy en día el reloj de Apple ya tiene el medidor de frecuencia cardíaca tiene acelerómetros y con esto ya se puede hacer muchas cosas interesantes por ejemplo varias empresas ya están compitiendo si te metes en el en el store de Apple ya hay varias aplicaciones de eso para mejorar el cuidado de personas mayores si tienes un acelerómetro en el reloj cuando te caes la caída es una de las causas muy importantes de problemas de salud en cuidado de personas mayores el reloj mismo puede determinar si la persona pudo levantarse sola y si no pudo levantarse sola dentro de un tiempo determinado inmediatamente dispara llamada a la ambulancia llamada a los parientes imagínate cuantas muertes innecesarias solamente esto va a prevenir esto es solamente un sensor en un dispositivo que ya existe en 5 años va a haber todo tipo de sensor que te va a medir desde el contenido de tu sangre hasta tus ondas cerebrales y los sensores que hoy en día están basados a partir de la tecnología semiconductor siguen la ley de Moore de la misma manera que los CPUs y esto también va a tener unas consecuencias muy importantes veremos solo uno imagínate que en 2-3 años todo desde frecuencia cardíaca hasta todo lo que se puede medir están monitoreados todo el tiempo por tu teléfono y eso ya se aplica no solamente a las personas mayores sino a cualquiera imagínate que mi mi perfil de usuario que va va a estar manejado para los asistentes virtuales como o India City o Google Now obviamente descendientes de este software el software en el futuro que va a ser mucho más avanzado va a estar monitoreando todos mis signos vitales todo el tiempo cuando yo duermo cuando yo corro cuando yo me alimento todo el tiempo está midiendo y están aplicando la misma tecnología de Intelligent Decisioning que General Electric hoy en día está aplicado a las máquinas esto tiene implicancias revolucionarias para la medicina ¿por qué? porque no me está comparando solamente con un promedio de todas las enfermedades o todas las condiciones en el mundo que en promedio el promedio a ninguna persona aplica de una manera que sea realmente relevante pero me compara en mi caso con el hombre de 40 años que tiene este perfil de salud también aplica no solamente a mí sino a todos los hombres de 40 años que son parecidos en perfil de salud a mí y también lo cruza con mi historia personal de lo que yo hago día a día porque aprende de mis hábitos de la misma manera que Siri aprende hoy en día cuando la usas así que por ejemplo muy pronto aprendería que yo corro un maratón cada sábado yo no corro en realidad pero no sé decimos que corro una milla que tampoco corro pero para el ejemplo decimos que yo corro una milla todos los sábados y el dispositivo aprende que está bien que mi corazón acelera entre el 9 y mediodía cada sábado entonces cuando esto pasa porque yo ya le dije a Siri cuando el Siri del futuro me llamó diciendo che te está acelerando el corazón yo le dije no está bien estoy corriendo los sábados la milla ok entonces si se me empieza a acelerar el corazón el sábado está todo bien pero si se me empieza a acelerar el corazón el miércoles a las 8 de la noche eso es fuera de la común es una disviación imprevista de la misma manera como falla en el sello de juntado en el junto de sellado de que estábamos hablando antes entonces a las 8 de la noche me va a llamar inmediatamente mi asistente virtual médico y va a decir che se te está acelerando el corazón que está pasando a lo mejor yo no estoy en condiciones de contestar así que ahí dispara una alerta ambulancia que viene directamente a buscarme donde yo estoy porque el dispositivo también tiene gps y nadie tiene que avisarle donde buscarme pero si yo estoy en condiciones de contestarle puede decir oh no me asustó un perro o vi una mejor linda o lo que sea que está todo bien y esto realmente va a prevenir muchas muchas muertes y digamos accidentes innecesarios que hoy en día simplemente la gente muere porque no llega la ayuda suficientemente rápido de una manera muy muy dramática y va a tener muchísimo impacto por ejemplo sobre extensión de vida y a medida de que se acumula este conocimiento médico en la nube imagínate todo lo que se puede hacer con eso porque ¿cuántas enfermedades hay en el mundo? Bueno medicina reconoce alrededor de 200 mil condiciones médicas distintos ¿cuántos de 200 mil pueden acordarse un médico promedio humano? Bueno muy pocos en la edad alrededor de 180 los mejores y los promedios menos entonces cuando tienes alguna condición médica y tienes la suerte que es uno de los 180 más comunes por lo menos te van a dar el tratamiento correcto pero si vos estás en lo que se llama long tail de las enfermedades los un poco menos frecuente realmente estás en el horno porque vas de un médico a otro esto pasa a la gente que tiene alguna enfermedad un poco menos común que los comunes porque ningún médico lo puede diagnosticar hace errores te diagnostica como alguna enfermedad otra y una persona a veces hay casos que van décadas de un médico a otro hasta que de casualidad encuentran si tienen suerte uno vos tenés X porque el tipo especializó en esto bueno las computadoras la ciencia de diagnóstica y las computadoras esto no sé cuál sería la expresión en castellano en inglés diría match made in heaven es como un matrimonio perfecto porque el diagnóstico es realmente digamos buscar patrones entre los patrones que vos tenés y los patrones en la base de datos las computadoras claramente están diseñando justo están diseñados justo para eso así que más allá de prevención de las caídas y ataques cordiales o esas cosas más extremas realmente te van a poder diagnosticar en tiempo real algún día vos estás caminando te llama tu Siri virtual del futuro va a decir te está quizás no te está pasando tal cosa tal vez tenés que ir a tu médico y cuando llegas al médico el médico ya había sido avisado qué exactamente detectó y ya está totalmente preparado para darte un diagnóstico muy muy preciso eso va a tener un impacto muy importante en salud o en realidad uno de muchos bueno agricultura de precisión agricultura es otro ámbito donde estamos haciendo todo en promedio por ejemplo cuando yo hablo de sensores a nivel comercial con la gente que puede ser clientes potenciales siempre dicen riego es un problema grande porque no solamente tienes que irrigar sino también confirmar que está funcionando y a partir de eso por ejemplo solamente corregir eso decir que suficientemente humidad llegó a un pedazo de tierra eso ya previene pérdidas enormes de las cosechas y no tenemos adentro de esta charla de nombrar todas las posibilidades de agricultura de precisión pero podemos decir como una estatística muy conocida en el mundo de la gente que piensa en esta temática el Instituto de Ingenieros Mecánicos de Reino Unido hizo un análisis que le llevó una década para hacer que alrededor de mitad de la comida se pierde en el mundo desarrollado se pierde más en las últimas etapas de la cadena de distribución por ejemplo los restaurantes compran 30-40% más insumos porque le resulta mucho más barato después de tirar los insumos que decir al cliente de un restaurante caro perdón se nos acabó tal insumo y no podemos hacer tal plato en el mundo que está en desarrollo las pérdidas suceden en las primeras etapas de cadena de distribución porque el almacenamiento no está bien hecho porque se le pasa el agua y te destruye la cosecha porque se te vienen roedores o lo que sea podemos ir nombrando si alguien se interesa pueden buscar hay meche informe que se llama waste not want not bueno agricultura de precisión realmente saca todas estas variables que hoy en día no podemos medir y te permite aplicar soluciones en cada ámbito de una manera muy precisa y solamente haciendo eso se estima que vamos a poder tener 30% más comida cuanto esta tecnología está perfectamente aplicada en los próximos 20-30 años y obviamente también es un ámbito enorme al igual que el ámbito industrial de que estuvimos hablando es un ámbito que lleva varios trillones de dólares de valor todos los años la otra razón que puse esta filmina muchas veces cuando la gente mira esto dice no pero la agricultura de precisión es más drones o más tal cosa o más las máquinas casechadoras inteligentes y son todo esto y justamente computación ubicua se trata de que estamos agregando inteligencia a todo no solamente a los relojes sino también a las máquinas industriales también a las casechadoras también a los drones de hecho el concepto de drone cuadricóptero existe solamente por el tema de achicamiento de los procesadores y sensores el drone cuadricóptero fue inventado por primera vez en 1929 por ahí pero es tan complejo de manejar que el ser humano no lo puede manejar de los cuatro amatores de una manera directa entonces esa tecnología fue abandonada y recién se revivió y ahora obviamente está prendiendo por todo el mundo es otra cosa que hoy no vamos a tener tiempo para hablar de eso pero esa tecnología de repente está en todos lados porque los procesadores se volvieron suficientemente baratos que podemos poner un procesador de un gigahertz a cualquier drone que cuesta menos de 100 dólares y poner sensores que permite estabilizarlo de una manera muy precisa esto es otra arista de que para emprendedores es importante empezar a pensar de esta manera qué cosas se transforman qué cosas se vuelven posibles cuando agregamos computación realmente a todo el drone es un buen ejemplo de eso una casichadora que va sincronizada con internet en el ámbrica por gprs y está haciendo de una manera muy precisa es otro ejemplo y lo más importante que acá vemos que todo está sincronizado en un conjunto que realmente lo que vemos acá casi podemos decir un robot con cuerpo distribuido y con un cerebro en la nube es una metáfora tal vez lejana pero eso es realmente lo que está pasando muchas veces cuando pensamos en los robots que conocemos desde los cuentos de ciencia ficción son siempre robots humanoides pero en realidad los robots que se van a venir se van a ver así van a ser invisibles porque ves solamente su mano que es una casichadora o su pierna que es metafóricamente hablando que es la máquina de riego o un dron que está tratando de sacar fotos para aplicar algún tratamiento de una manera muy precisa y todas estas seres del futuro que van a tener cuerpos distribuidos y cerebros en la nube es otra consecuencia de la internet de las cosas bueno un poco para meter un poco de arista de negocios grandes son solo tres consecuencias de que voy a nombrar para las empresas que ya están en marcha una es diferenciación una vez que tenés todos los datos que están que estás monitoreando por ejemplo tu máquina industrial en tiempo real puedes lograr diferenciación mucho más profundo porque llegas a conocer tu cliente de una manera que nadie más lo conoce abre una posibilidad de diferenciación mucho más grande que existieron antes la nube de producto lo que vimos el ejemplo con Tesla que puedes agregar valor a tu producto que no es el producto físico sino su extensión virtual que existe y a medida de que este proceso avanza cada vez menos el producto va a estar en el costo físico y cada vez más del producto va a estar en la nube que constituye el software y los servidores que manejan todo eso el CEO del número uno de General Electric que está ahora apostando al futuro de toda su empresa a esto tiene un dicho cuando hace discursos a los sus clientes que son todas empresas grandes de aviación de trenes de petroleros o digamos todas las empresas industriales dicen lo siguiente ustedes van lo voy a decir en inglés después lo traduzco you will go to bed as an industrial company and you will wake up as a software and analytics company te vas a ir a dormir como una empresa industrial y te vas a despertar como una empresa de software y analítica los ejes de competencia de las empresas en el futuro van a empezar a pasar cada vez más porque también vos manejas el software porque también vos manejas big data y sacas el provecho pleno de eso lo que estuvimos hablando en la parte industrial que se acordarán primero aprendemos como usar la máquina mejor después diseñamos la después diseñamos primero aprendemos como usar la máquina de una manera más eficiente después usamos esos datos de diseñar máquinas mucho mejores y después rediseñamos toda nuestra base de capital en función de lo que aprendimos este proceso va a llevar muchos años pero la la competencia en el mundo de empresas industriales de logística o todas las empresas que están en el mundo físico va a pasar cada vez más por el mundo virtual y por último sistemas de sistemas esto tal vez es el punto más abstracto y más difícil de comunicar y por eso también puse esta filmina anterior que antes por ejemplo una persona que manejaba un negocio agropecuario compraba por un lado una máquina de riego por otro lado cosechadora por otro lado compraba una ventiladora un acondicionador de aire para sus animales para mantenerlo en condiciones necesarias o sus vinos o lo que sea y hoy en día no hoy en día en los próximos 20 años cada vez más van a comprar un sistema de sistema porque realmente lo que yo quiero es que toda esta máquina distribuida con su cerebro super poderoso en la nube que trabajen todos juntos que trabajen no como piezas separadas donde después el humano tiene que correr de un lugar a otro para asegurar de que está rigando el pedazo de tierra correcto sino todo sucede como si fuera una orquesta perfectamente sincronizada en este mundo nuevo es un eje de competencia que antes jamás existió y cada empresa va a tener que elegir si yo voy a tratar de subir la cadena de valor y tratar de competir en el mundo de sistemas de sistemas o si yo voy a tratar de ser una pieza perfecta y esto digamos una elección estratégica que va a ser muy muy complicada para las empresas que ya existen obviamente es muy tentador para ir al campo de sistemas de sistemas pero por otro lado casi ninguna empresa industrial tiene este tipo de conocimiento que es un conocimiento muy técnico y muy profundo que hoy en día lo tienen solamente los líderes de tecnología como Google y Apple y todas esas empresas de esta categoría que existen para manejar software que existen para manejar la complejidad de las redes y estos tipos de cosas bueno y ahí está tratando de meterse General Electric pero ya están empezando las startups hay una empresa que creo que se llama Uptake que dice que le va a tratar de sacar el liderazgo de eso bueno entonces todo esto de alguna manera podría haber parecido bien teórico y bueno las cosas en largo plazo y qué va a pasar en 20 años eso es un problema general de estos tipos de charlas como esta que si yo hago mi trabajo bien convenzo que todo el mundo va a cambiar pero el lunes a la mañana no sabes qué hacer distinto porque todo va a cambiar pero mañana no cambia nada entonces para eso le puso un poco de un ejemplo de las cosas que ya están cambiando de una manera muy patente exactamente en función de apenas el comienzo de esta revolución bueno eso es un satélite cualquiera yo lo puse como acá como un ejemplo de satélite GPS no sé si de verdad es un satélite GPS pero cuando los ingenieros inventaron primero inventaron los cohetes después inventaron toda la tecnología para satélites y cuando estaban poniendo satélites GPS en la orbita estaban más que nada pensando en navegación más segura de los barcos de los aviones tal vez algunos usos militares pero estaban pensando en movimiento de vehículos más o menos entonces nadie estuvo pensando en aplicaciones los ingenieros seguramente no estaban pensando en aplicaciones como Uber para taxis ¿quién conoce lo que es Uber? ok bueno una mitad Uber es una aplicación para tu iPhone que ahora está en Android o lo que sea que ahora está en 53 países apretas un botón y por GPS sabe dónde estás vos por GPS sabe dónde está el auto y te trae el auto directamente donde estás así que está totalmente cambiando todo el ámbito de de taxis en todo el mundo y es una empresa muy muy polémica hay demostraciones de taxistas en contra de la empresa pero el proceso va tan rápido que en algunas ciudades en las más grandes del mundo ya hay más conductores de Uber registrados en algunas ciudades más de doble más conductores de Uber que taxistas registrados y nadie duda que este proceso va a avanzar en todo el mundo tal vez va a ser Uber tal vez va a ser Easy Taxi o Safer Taxi o alguna otra empresa o Lyft pero claramente este tipo de comodidad todo el mundo lo va a querer bueno este es Uber el Uber recién casi echó una ronda de inversión más grande de toda la historia de las empresas tecnológicas hoy en día tiene valor de 40 mil millones de dólares una empresa que en realidad si vos pensás cualquier persona que lo conoce bueno es un botón o un teléfono cualquier digamos ingeniero de sistemas acá nos podemos poner y no sé si es un fin de semana pero en dos semanas seguramente podemos sacar un prototipo básico de este tipo de cosas que apretas un botón y te llega el auto que notifica al taxista en su celular bueno entonces la gente dice bueno ¿cómo puede ser que una porquería como esta puede valer 40 mil millones de dólares si comparamos Google en etapa parecida de su desarrollo casi echó una evaluación de solamente 25 millones de dólares no sé cuántas veces más pero más de 100 veces menos esto le puse una foto acá como nació recientemente un modismo una empresa que tiene un valor más de mil millones de dólares una startup privada le dice un unicornio porque es algo muy raro muy difícil de encontrar y el Uber es 40 veces más grande que estas empresas más exitosas bueno acá hay un señor entonces para entender qué es lo que ven inversores cuando le dan valor de 40 mil millones de dólares a esta empresa que parece tan sencilla este señor es el gerente del fondo de inversión más grande del planeta de BlackRock tiene bajo su manejo alrededor de 4 trillones 4 millones de millones de dólares y eso es lo que él opinó recientemente hace un par de meses durante las generaciones pasadas la gente joven alrededor del mundo se enfocaba en la adquisición de dos tipos de propiedad una casa y un auto con la llegada de las tecnologías como Uber y Airbnb estas decisiones financieras pueden empezar a cambiar ¿para qué vas a hacer esa inversión enorme cuando puedes tener una disponible apretando un batón en tu teléfono? piensen en la magnitud de este cambio Uber fue fundado tan solo 5 años es posible que en 5 años más adelante las tecnologías de autos compartidos van a reemplazar propiedad de automóviles en gran escala esto tiene implicancias profundos para la economía global en el fondo todo esto pasó porque agregamos un sensor de ubicación a todos los autos y a todas las personas y lo mismo podemos aplicar a una aplicación como Tinder que está cambiando como la gente busca citas o como la gente busca doctores y podemos estar dando estos ejemplos uno tras otro tras otro y la razón que yo puse este ejemplo que esto pasó simplemente por tener un sensor con un ámbito muy agotado ahora imagínense que en vez de millones de sensores hay trillones de sensores por todo el mundo ¿qué tipo de software se puede hacer? ¿cómo se va a cambiar la competencia? imagínate que por ejemplo cuando está instrumentada toda la agricultura la empresa más grande de agricultura puede estar en Chile manejando las máquinas industriales en Nueva Zelanda de la misma manera que hoy ya está pasando con radiografía India está posicionándose cada vez más como un líder en radiografía cuando mandan una foto que te están sacando ya sea de rayos X o de MRI y un doctor ahí examina y te da un diagnóstico esto es un comienzo que pasó simplemente porque podemos digitizar las fotos ahora imagínense que va a pasar cuando podemos digitizar a todo el mundo industrial agropecuario de salud y de todo lo demás bueno ¿por qué yo creo que es una oportunidad muy grande especialmente para una universidad como ORT? la razón una de las más principales es que el mundo de la internet industrial y todos estos conceptos relacionados que estuvimos hablando nunca va a tener la dinámica de lo que se llama Winner-to-call el Winner-to-call dinámica es lo que caracterizaba el mundo de internet desde que arrancó la revolución de .com y todo lo demás en los 90 entonces ¿a qué se refiere el Winner-to-call? es una dinámica de que cuando alguien gana tracción el otro no le puede sacar un ejemplo claro puede ser Facebook de nuevo Facebook por más que hay mucha complejidad y que no voy a meterme en los detalles pero una versión muy básica de una red social parecida lo podemos hacer cualquier ingeniero informático de hecho podemos bajar software open source que hace muchas de esas cosas parecidas pero aún si vos lograras hacer el software muchísimo mejor que Facebook no hay chance que vos le vayas sacar algo de tráfico lo mismo con Mercado Libre o con Ebay eso se llama el problema de ciudades fantasmas bueno yo puedo construir ciudad buenísima mucho mejor que la ciudad de al lado pero nadie va a querer estar en mi ciudad solo porque está vacía toda la gente va a querer estar en Facebook porque toda otra gente está en Facebook los vendedores quieren estar en Ebay porque los compradores están en Ebay y esto es el problema de huevo y gachina casi que caracteriza todas las aplicaciones de plataformas como todos los jugadores más grandes en el mundo informático hoy en día desde Google hasta Amazon y en el mundo de internet industrial esto no va a pasar porque el conocimiento local es muy muy necesario cada industria que estás instrumentando va a tener que tener un conocimiento muy específico de diseño de seguridad de privacidad de la maquinaria que estás tratando de instrumentar de las condiciones locales si estamos hablando de agricultura que es muy difícil de ver cómo esto puede estar aglutinado de IoT.com del futuro en este sentido la analogía que hablábamos en el comienzo de Marquise de electricidad es muy apta cuando vos entras a una tienda de Easy o Home Depot una de esas tiendas para jugar nunca vas a ver que todo que la tostadora es Google y el talado también es Google y todo y cada máquina es Google o bueno el Google digamos metafóricamente hablando alguna empresa súper dominante porque justamente hay mucha especificidad en dominios concretos miramos un poco o digamos un poco más detalle estas son categorías grandes de internet industrial o IoT o computación ubicua llamalo como quieras industrial domótica toda la casa inteligente wearables agricultura ciudades inteligentes en cada una de estas que cada una de estas categorías es enorme cada una de estas categorías representa varios trillones millones de millones de dólares de valor va a tener un desafío de diseñar hardware sensores que se bancan en el entorno que necesitan estar que tienen el tamaño y todas las características físicas necesarias software que es el software tanto invivido para que todo esto funcione como el software en la nube que colecciona estos datos después analytics en big data que es una una cosa enormemente compleja que hoy en día se dice que cuando internet of things realmente llega las empresas van a jugar en los datos porque no estamos logrando de manejar la complejidad de datos que nacen a partir de estos dispositivos suficientemente rápido por ejemplo Ericsson predice que en 2020 que solamente en menos de 5 años va a haber 50 mil millones de dispositivos conectados a internet 7 para cada persona viva en el planeta y esto que hoy en día ya está considerado un prognóstico muy conservador probablemente va a ser mucho más imagínense todo esto que está generando los datos en tiempo real y todo el valor que se puede sacar de estos datos y la complejidad de poner todo eso en bases de datos y la complejidad de aplicar el software de analytics a esto las estatísticas de 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 todo eso son ridículos que cada año estamos duplicando todo el conocimiento de la humanidad que existía hasta este punto integración si tenemos los sensores necesarios si tenemos los dispositivos el software integrar todo esto con máquinas conectar por ejemplo una tarea tan simple como conectar el wifi conectar tu computadora a wifi es complejo a veces se vuelve frustrante en un hotel y una conexión de dispositivos industriales que no tienen pantallas que no tienen nada va a ser una orden de magnitud más compleja yo vi recién una conferencia de varios capos de Cisco y de Google hablando de todo eso y el problema principal para ellos es cómo simplificar la conectividad bueno ahí obviamente para emprendedores hay muchísimo valor para generar privacidad y seguridad otra cosa que podemos hablar un día no podemos hablar una semana fácilmente seguridad informática es un tema muy complejo aún con laptops la frustración que tenés cuando tenés un virus que te borra tus archivos ya es frustrante y si te mete un virus en tu marcapasos o tu auto es obviamente mucho peor ahora imagínate la complejidad de crear fronteras de seguridad perímetros alrededor de todos esos sistemas para que funcionen para que sean resistentes pero por otro lado que no se vuelen demasiado complejos todo el mundo acá que tal vez tuvo alguna experiencia manejando un firewall sabe que aún con computadores es complejo esto es varios órdenes de magnitud más complejo diseño cuando todos los objetos y en cinco años por ahí solamente algunas cosas como paraguas se van a valer inteligentes pero en el largo plazo incluso ropa va a ser inteligente de hecho prototipos de ropa inteligente ya existen para ejercicios que te miden las cosas en tus músculos o qué sé yo pero claramente a medida que la ley de Moore avanza incluso las cosas como ropas y zapatos van a llevar un dispositivo conectado inteligente puesto entonces esto va a cambiar totalmente como pensamos el diseño del producto cuando el producto existe 90% en la nube y solamente 5% en el mundo físico como pensamos diseño de todo eso es habilidades que hoy en día casi no existen así que cruzamos cualquiera de estas categorías con cualquiera tenemos un cuadradito de varios trillones de dólares de valor que nadie sabe ni menor idea de cómo hacer eso y esto va a ser un ámbito para emprendedores en el futuro que va a llevar años y años y años para las oportunidades de generar valor bueno hablamos un poco para conclusión de la ley de Moore la ley de Moore seguramente es una ya que es una universidad técnica en términos básicos la conocen todos todos él dice que el poder de computación por dólar se duplica alrededor de cada 18 meses arrancó como predicción cada 12 meses después lo ajustaron en 24 y ahora quedó en 18 pero no importa si es 18 o 24 la idea es que duplica cada tanto y duplica cada cantidad de tiempo que es relativamente pequeña comparado con nuestras vidas y esto es realmente lo que hace distintos cuando hablamos de estas curvas exponenciales a veces parece que es algo que nació con la idea de computación con Moore y todo eso pero los paradigmas exponenciales existían desde hace mucho tiempo es solamente los tiempos de duplicación antes llevaban miles de años centenares de años tal vez 5 o 50 años desde que por ejemplo apareció la escritura desde que arrancó la historia como la conocemos la acumulación del conocimiento total sigue por ejemplo una curva exponencial y podemos nombrar un montón de otros paradigmas exponenciales que existían antes de la ley de Moore lo que la ley de Moore hace realmente muy distinto es que este tiempo de duplicación se valió muy corto comparado con nuestra vida cuando las cosas se duplican cada 100 años no las vemos porque toda nuestra vida pasa dentro de una parte pequeña de esta curva y hoy en día empezó a pasar que cada vez cuando terminamos nuestra universidad las cosas se cuadruplicaron y esta cuadruplicación tiene consecuencias enormes por cómo planeamos por ejemplo el paradigma de educación el difusor difundidor el popularizador más importante del alcance de la idea de la ley de Moore es un señor que se llama Ray Kurzweil y a él le gusta usar este ejemplo del tablero de ajedrez se viene de una historia famosa que era famosa antes de la ley de Moore de cómo se inventó el ajedrez supuestamente es una leyenda que algún rey indio o emperador le gustó mucho el juego y al inventor que era pobre le dijo bueno yo la verdad estoy disfrutando tanto del juego que te quiero agradecer te quiero regalar algo digamos muy valioso lo que vos quieras como los reyes salían a decir y el señor dijo el inventor dijo bueno yo soy una persona humilde lo único que yo quiero es darle de comer a mi familia así que lo único que le pido a su majestad es que me dan un grano de arroz por el primer cuadradito dos granos de arroz por segundo cuadradito cuatro para el tercero y así duplicando cuadradito y bueno el rey pareció digamos una porquería dice bueno por supuesto y cuando empezaron a calcular obviamente llegaron a un número astronómico y el rey se enojó y le cartó la cabeza al señor por su digamos inteligencia y acá el ejemplo que da Courtois es que divide este tablero en dos partes la primera mitad y la segunda mitad del tablero entonces el proceso es el mismo las cosas se duplican tanto en el último cuadradito como en el primer cuadradito acá se duplica ponele acá va a estar uno dos cuatro ocho entonces cuando vemos de ocho a dieciséis se duplica de la misma manera como cualquier otro cuadrado pero acá es irrelevante porque el número relativamente ocho granos de arroz o dieciséis por más que se duplica es una cantidad muy chica cualquier persona tiene dieciséis granos de arroz o treinta y dos pero pronto llegamos al punto que una persona promedio ya no tiene tanto arroz no puede comprarlo con su dinero entonces este punto llega alrededor de la mitad del tablero mitad del tablero corresponde a cien mil kilogramos cien toneladas de arroz bueno cien toneladas de arroz es una cantidad muy grande demasiado grande para una persona promedio para comprar pero todavía digamos manejable para un rey un rey puede probablemente encontrar cien toneladas de arroz pero cuando llegamos acá esto es más grande que montaña Everest y que lo cual corresponde a mil veces más que toda producción de arroz de la humanidad por año entonces a qué refiere Kurzweil cuando dice él lo llama el problema del segundo mitad del tablero cuando llegamos acá cada vez que los dos años que van a pasar de ahora en más en 2017 el poder de computación no va a duplicar desde un transistor a dos transistores que bueno es importante pero no afecta mucho pero va a duplicar desde un IBM Watson el sistema que venció al campeón de un juego Jeopardy o hoy en día cualquier computadora ya puede vencer al Kasparov al campeón de ajedrez entonces acá tenemos la duplicación de una super computadora a dos super computadoras y después vamos a tener de dos computadoras a cuatro super computadoras entonces cada cuadrado acá te van a traer la equivalente de todo el poder computacional de la tierra a cada persona que existía por ejemplo en 1985 y esto ya está empezando a cambiar las cosas cuando de ir de un cuadrado a otro vos adquirís el poder de computación que tenía todo el mundo tan solo hace 30 años significa que cuando llegamos acá vamos a poder super super computadoras que nadie soñaba en nuestras zapatos y las cosas que vamos a poder con eso son realmente raras que esta charla no empieza a hablar de lo que va a ser posible con eso internet industrial es solo un comienzo los que quieren es una polémica muy importante de si la ley de Moore va a continuar y hasta cuándo los que se interesan por eso es un tema interesante lo podemos hablar después cada vez cada tanto se predice que la ley de Moore se va a acabar en tres años pero el tema es que las tecnologías cambian y se abren otras tecnologías que antes no existían que estamos acercando por ejemplo a la velocidad de luz pero ahí empezamos a abrir la tercera dimensión y claramente la ley de Moore no es infinito pero la gente que lo estudia en promedio predice que por lo menos 20 años más va a durar lo más probable que la ley de Moore se va a acabar porque no vamos a poder manejar la complejidad de software de Big Data que viene a partir de todas estas tecnologías pero bueno esa es otra charla que hay muchos detalles ahí y mucha polémica bueno entonces para cerrar eso es una cita de Nikola Tesla el famoso inventor de las cosas electromagnéticas cuando la tecnología en el ámbrica esté perfectamente instalada toda la tierra se convertirá en un cerebro enorme todas las cosas siendo partículas de una unicidad rítmica y real eso lo escribió en 1926 y acá creo que para cerrar una nota digamos más futurística hay algo muy profundo que a medida de que empezamos a agregar inteligencia a todas las cosas entramos a paradigma cada vez más parecida a la biología por ejemplo cuando nace un ser vivo las células de tu cuerpo no necesitan una impresora 3D o algún robot para posicionarse saben exactamente a dónde ir o cómo interconectarse es un proceso en inglés diría self-directed autoguillado ¿por qué es un proceso autoguillado? ¿por qué las células de tu cuerpo saben cómo interconectar y saben exactamente a dónde ir sin que haya algún robot o algún otro dispositivo que les da una forma deseada? ¿por qué cada célula es una minicampuladora o es un procesador de información muy muy patente tiene obviamente el ADN y tiene un montón de imaginario informático alrededor de eso que maneja los flujos de información que comunica con todo alrededor sabe dónde está sabe con quién está hablando y hay muchísima complejidad ahí del intercambio de información con el entorno que maneja cada célula a medida de que todas las cosas empiezan a adquirir inteligencia y conexión la modalidad de nuestros dispositivos objetos sistemas va a volverse parecida cada vez más a esta metáfora biológica que hace Nikola Tesla bueno muchas gracias muchas gracias Andrey no sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer yo tengo una pregunta hace un par de meses escuché al politólogo uruguayo Gerardo Caetano afirmar que los jóvenes de hoy van a vivir tres revoluciones en internet por lo menos tres revoluciones tú qué opinas al respecto y cuáles se acuerda bueno bueno digamos esto yo diría el ejemplo del tablero justamente se refiere a esto que nuestra vida a partir de ahora a partir de hace cinco años se valió rara porque llegamos al segunda mitad del tablero y cada dos años nos llega un poder de mega supercompetador en nuestro balsillo a partir de eso se nacen varias revoluciones podemos nombrar una revolución móvil podemos nombrar una revolución social podemos nombrar una revolución de internet of things y estas revoluciones van a seguir llegando casi sin parar por lo menos 20 años hasta que dura la ley de Moore que nos trae mucho más poder para procesamiento computacional y la capacidad de agregar computación y conexión a internet absolutamente a todo un ejemplo agrego a esto recientemente se valió popular el tema hay un un joven de creo que 17 años que inventó un sensor de cáncer realmente en su casa un pariente de él padeció de esta enfermedad y estaba muy entusiasmado de contribuir algo al respeto empezó a mirar en Google y encontró una manera una sustancia que cambia sus propiedades eléctricas algunos nanotubos y a partir de eso diseñó un sensor contra cáncer que de hecho se dice que en 5 o 10 años cada celular puede tener uno cuando esta tecnología realmente se vuelve masiva y barata y perfeccionada bueno ahí por ejemplo es un ejemplo de cómo está cambiando la vida para los jóvenes la gente dice bueno él solamente usó Google solamente Google Google es como la cosa más compleja que jamás fue construida por la humanidad el acceso en cada punto si yo puedo celular acá en cada punto de la tierra existe todo el conocimiento de comunidad no solamente disponible sino también indexado esto se vuelve a cualquier persona le da mucho más poder de acceso que al científico más prestigioso del mundo tan solo hace 20 años y esto por ejemplo va a cambiar una manera como jóvenes aprenden como jóvenes se integran en la vida de trabajo pero como solo un ejemplo ¿Alguna otra pregunta? No, como complemento a eso que decía en la revolución está en la parte a Kurzweil él habla de la que sería la singularidad del año 2028 eso lo tenés Sí, sí singularidad es otra charla muy grande el bueno que la singularidad ¿cuántos saben lo que es singularidad? pocos bueno la singularidad es la idea para los que creen que la ley de Moore no se va a frenar sino se va a ir continuando por un rato muy largo va a llegar a un punto de que por ejemplo los humanos van a fusionar con la tecnología o va a llegar a una inteligencia artificial más potente que la inteligencia humana y se va a empezar a desarrollar al nivel millón de veces más rápido hay un señor que se llama Werner Winsch que es el primero antes de Kurzweil que empezó a popularizar eso él dice que la única manera el único ejemplo que realmente tenemos de singularidad de este momento cuando la máquina excede al ser humano en inteligencia o cuando los humanos fusionan con la tecnología o digamos depende de la versión de singularidad que le gusta a cada uno Werner Winsch que es un matemático también escritor de ciencia ficción 93 dio un discurso a la NASA que se llamaba sobreviviendo la singularidad tecnológica y ahí dijo el único ejemplo que realmente tenemos de eso es cuando apareció la inteligencia humana en la tierra imagínate cómo es el mundo para un elefante o una vaca por más que ven cosas pasando no pueden conceptualizar qué está pasando alrededor porque realmente no tienen aparato cognitivo para entender lo que está pasando de la misma manera nosotros no podemos entender lo que va a pasar cuando el ser humano fusiona con la máquina o cualquier de esas versiones de singularidad que pasan yo diría 2028 es tal vez el prognosis más optimístico de eso hay gente que dice que eso nunca va a pasar porque por ejemplo no entendemos la complejidad del cerebro humano el campo de inteligencia artificial famosamente es muy muy estancado no avanzó ni cerca de lo que la gente las esperanzas que la gente tenía pero yo diría mi versión personal alguna especie de este tipo de singularidad seguramente va a pasar pero probablemente digamos yo diría en 100 años pero ahí yo agrego el físico Richard Feynman tiene un dicho que a mí me encanta no 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 hace falta ser preciso cuando no sabes de lo que está hablando nadie sabe ni Kurzweil ni nadie de cuando esas tecnologías se van a volver suficientemente poderosos muchas gracias un fuerte aplauso para nosotros les pido que dejen las hojas no no no